¡Feliz Día del Trabajador! Extendemos un merecido reconocimiento a los valiosos técnicos y profesionales que integran EPE Petro Ecuador. Su labor diaria contribuye al desarrollo responsable del sector hidrocarburífero en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción, transporte, refinación, comercialización nacional hasta el comercio internacional, cuyos recursos dinamizan al presupuesto general del Estado y promueven la consecución de obras en beneficio del Ecuador. Su incansable esfuerzo, compromiso y profesionalismo, reflejado especialmente en las situaciones adversas, nos permiten cumplir responsablemente con las metas establecidas en la gestión, en los ámbitos técnico, social y ambiental. Estos resultados hoy posicionan a la EPE Petro Ecuador Unificada como la empresa pública más grande e importante del país, con políticas eficientes y transparentes. Gracias por permitirnos mantener ese liderazgo. ¡Feliz Día del Trabajador! Sembramos futuro